Es oficial chicos, Adama Traoré vuelve al Barcelona. A ver, creo que todo el mundo conocemos a Adama Traoré, ¿sabes? Ese tipo que está súper mega mamadísimo, que parece de la NFL, pero que corre, vamos, como si fuese Usain Bolt. Hoy vamos a probarlo, hoy vamos a meterlo al equipo, pero, pero, pero. Como saben, aquí en el PS pueden llegar a entrenar a los jugadores hasta su máximo nivel de proyección. Aquí tenemos a Adama Traoré de extremo derecho, que lo tenemos a nivel 22 de 35, pero acabo de convertir en entrenador a otro Adama Traoré. Hacemos la regla de los 30 segundos y vemos qué es lo que pasa. Venga, listo, vamos a ver si es que llega a multiplicar 3 mil. Bueno, 21 mil puntos, oye, nada mal. Tiene 99 de velocidad, contacto físico 91. Yo le pondría un poco más de contacto físico al cabrón, pero todavía tengo por aquí algunos, así que se los voy a dar de una. Y nos quedaríamos al nivel 30, casi que a su máximo nivel. Vamos a ver cómo se mueve en cancha, que créanme o no, no lo he probado nunca en PES, así que vamos a ver cómo va. Pero hey, si te gustan este tipo de videos, te recomiendo que te suscribas, le des a la campanita y me apoyes el video con un buen like para así hacerme saber que te gustan este tipo de videos. Además de que me puedes dejar aquí abajo tu comentario qué es lo que opinas de Adama Traoré. Que vamos, que el cabrón dice que no hace pesas, pero hermano, para tener esos brazos, esos bíceps, bro, no le creo nada. Venga, y aquí lo tenemos. Ahí pueden estar viendo la plantilla con la cual se va a comunicar Adama Traoré. Vamos a ver si es que no le cuesta en su primer partido, eh. Rival de dos líneas de conexión. No me la creo, hermano, ha de ser mi cumpleaños. Normalmente me encuentra de una línea de conexión. Y rival de 787, ojo de Guatemala, que no me enfrento casi a personas de Guatemala. Claro que sí, chicos, Adama Traoré sale, vamos, finísimo, finísimo. El rival no se enfrenta con Cristiano, Neymar, De Bruyne, Savage, Steven Gerrard, Rice, Varane, Skriniar, Alexander y Davis. Hermano, estoy viendo que todo el mundo últimamente escoge a Rice de contención. Bro, ¿por qué todo el mundo lleva a Rice? No, no lo entiendo. A ver, estadísticamente, velocidad 83, nada mal, potencia, contacto físico 96, cuidadito. Tiene mucha recuperación, 5 de estabilidad. Oye, no va nada mal, eh, este Rice. Venga, comienza el partido. Vamos a buscar a Adama. Oye, Adama. Uy, 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 tremendo lagazo que me metió ahí, eh. Los jugadores se mueven muy, como que toscos, si les soy sincero. Y cuidado que aquí me ganan en velocidad. Menos mal, le dan la jeta a Vieira. Creo que Adama Traoré quedaría muy, queda muy bien en un estilo de juego de contragolpes, ¿sabes? Y nada, aquí el rival ya marca el primero con el bicho. La conexión, ya te digo yo que no va nada bien, pero, bro. Es que en serio, ¿cómo se mueven? Se mueven súper lentos, hermano. Esta no es de dos líneas de conexión, ni de broma. Mira que hay, mira que hay partidos de una línea de conexión que va mejor que este. Venga, ahí tenemos campo. Vamos Adama. Vamos Adama. Madre mía, la aceleración de Adama. Un pase bien. Venga. Pero es que no dan el pase, hermano. Qué rabia cuando la conexión va así, eh. Qué rabia. Ojo que se equivocó. Ojo Adama. Ay, Adama, hijo. Este no es momento para que te pongas a bailar, Adama. Ah, cómo cuesta correr. No, qué mal defendido. Bien. Venga, ahí le movimos el portero en HD. Hermano, es que me estoy desesperando demasiado por la conexión. Creo que es lo peor que puedo hacer, ¿sabes? Desesperarme. Venga, venga, venga. Tenemos un montón de partido. Venga, Adama. Ojo Adama y la finalización. Qué bien, bajada. Vamos Adama. Míralo. Te metes. Sí, Adama. Madre mía, hermano. Adama se notó el contacto físico, eh. Se notó, se notó que estaba amadísimo el cabrón. Me cubrimos aquí el pase. Uy, que me la regalá. Pero. Míralo. Ay, estoy intentando mucho ir con Adama Traoré. Y creo que ese es un gran error. Venga, por el medio. Nos metemos y. ¡Eso es penal! Pero. Oye, un poco de penal ahí sí que hubo, eh. Que vamos dos. Increíble, increíble lo que está pasando. Vamos, Adama. Prende la moto, Adama. Vamos, qué buena. Madre mía, ese portero. Es Neuer, ¿cierto? Madre mía. Madre. Ay, esto tenía que terminar en gol. Por simplemente la jugada, hermano. Que no haya terminado en gol es un delito al fútbol. Venga, el rival nada más nos hizo esa oportunidad de peligro y listo, eh. Hay que estar un poco más fino, fino, filipinos. Venga. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ay, nos quedamos a nada! Míralo, míralo, míralo. ¡Miu! ¡Nos vamos! ¡Era un recorte! ¡Maldita conexión, hermano! Míralo. Ahora sí. BRK. Bro, qué suerte. Qué suerte tiene el rival. Yo no entiendo por qué Konami me miente al decirme que es un partido de dos líneas de conexión cuando claramente no es ni de una. Bro, se mueven súper lentos y asquerosos. ¡Era un recorte, bro! ¿Querés que no salen con esta conexión de shit? ¡Ojo, nos metemos! Es que tiene ahí como 20 personas defendiendo. Pues nada, chicos, perdemos 1 a 0. La verdad que la conexión aquí contra el amigo Jesús, hermano, madre mía. Nada, 5 tiros, 3 a puerta, 4 tiros, 3 a puerta, pero es que no pude hacer más, la verdad. Bajamos, madre mía, 11 puntos que bajamos. Venga, rival de una línea de conexión, 617. 16 de valoración, saco. El rival es de, ah, su madre, de Francia. Sí, claro. El rival va con Haaland, Mares, Sancho, Eriksen, Beckham, Roberto Carlos, Ndidi, Beckham. Bueno, bueno, bueno. Por favor, Konami, que la conexión no vaya tan mal. Bueno, y ya que en esas estamos de pedirte cosas, Konami, por favor, arreglale fútbol, por favor. Venga, empieza este segundo. Mamma mía. Oye, como que los domingos no es bueno jugar o qué pasa aquí. La conexión está siendo nefasta, eh, en estos dos partidos. ¿What? Ay, caca, ay, caca, ¿qué hace? Es que, claro, cuando la conexión va mal, se ponen súper tontos los jugadores, ¿no? Lo siguiente. A ver, lo que queda hacer es intentar defender, vamos, lo que se pueda. Ya que los jugadores se mueven muy lentos, pues, intentar hacerlo las cagadas menos posible. Venga, Traoré, la asistencia. Ay, la asistencia de Traoré, vamos, hermano. A ver, chicos, algo que no me había dado cuenta de Adama Traoré es que, cuidadito, tiene tres de pierna mala y tres de uso de pierna mala. Ni tan mal, eh. Ay, me dio un pequeño lagazo, pero, pero, hermano, pero es que, ¿qué es esto? No, los domingos es... Bro, es del diablo jugar al pez, eh. A ver, Adama, a ver, hijo, a ver. Es que me da lagazos, hermano, de repente no entiendo qué es lo que pasa. Oye, oye, ya fuera de bromas, entre semana no va tan mal la conexión, eh. Pero este, pero en domingo, bro, en domingo es, no sé, muy raro, ¿no? Venga, caca. Venga, Traoré. Y Adama Traoré. Ah, sí, de exterior. Bueno, Traoré, que se luce aquí con su 75 de finalización, eh. Si le soy sincero, pensé que sería más malo para definir, ya que en el Wolverhampton, cuidado, no, no define muy bien que digamos. Venga, Cody, no nos podemos confiar con esta conexión tan mala. Ay, Vieira, no tardes tanto. No estoy inventando nada de que la conexión va mal. Ahí lo pudieron haber visto. Lo que tardó, Adama Traoré en girar. Digo, si hubiese sido Vieira, diría, ah, bueno, es Vieira. Pero, ¿Adama Traoré que tarde tanto en girar? Pero, venga, voy a intentar no quejarme tanto ya de la conexión porque sueno bastante hostil, ¿sabes? Bueno, bueno, ahí el jugador del rival para el hospital directamente, eh. Es que chocar contra Adama Traoré. Venga, con Rummenighe. Venga, vamos a atacar por esta banda. No solamente por la banda de... De... Vamos. Ojo, sí, Adama. Pero, ¿qué hizo Adama? ¡Pum! ¡Qué bien, Adama! Recuperando. Para el contragolpe. Bueno, pues no. ¿Quieren sacarla, por favor? Hermano, que no puedo sacar el balón. Hermano, ¿qué está pasando hasta que no me marque? Sí, sí, sí. Estaba claro la jugada. Hasta que no me marque al rival, no voy a poder sacar el balón. Venga. ¿Y te fuiste? Vamos, Adama. Esto es lo tuyo. Y un centro raso. Y vamos. Venga. Es lo que Adama Traoré sabe mejor hacer. A ver, Adama Traoré ya está cansado. Así que vamos a meter a Pepe en flecha azul. Bueno, ni tan cubierto. Bien ahí. Venga. Venga. Nice, Defend. Bien. Venga. Uy. Pero bueno, ¿qué pasó ahí? Pero bueno. Ay, de cabeza casi marcamos, hermano. Ejo que el rival salió bien. Nada, gol. Sí. Wow. Qué bien la hizo, ¿eh? Y mal defendido por mi parte, también hay que decirlo. Pero es que vean cuánto tarda Rodri en tocar un valor. Le tenía que haber dado más potencia. Venga, Rodri. A ver, no nos puede meter otro gol el rival, ¿eh? Porque se nos complica el partido, chicos. Otro recorte, pero bueno, la conexión es que no permite hacer recortes el día de hoy, ¿o qué? ¡Míralo a Pepe! Pero bueno, ¿y qué fue eso? Venga, la velocidad de Pepe. ¡Claro que la cagué! Va a defender en medio. Pero bueno, ¿y ese pase? Pero, ¿dónde quedó la bolita? Venga, bien. Es que no puedo salir, carajos. Cody revienta. Ya estaba claro. Estaba claro, hermano. Cuando no puedes salir de ninguna manera, cuando los pases van mal, es que ya estás mentalizado, ¿sabes? Que va a ser gol. Siete tiros, cinco a puerta. Cinco tiros, cuatro a puerta del rival. Pero oye, que Traoré también hizo lo suyo. Marcó gol, dio asistencia. Así que creo que nos podemos ir felices. Además de que la conexión no va bien el día de hoy.